Según Lucelia Olarte, coordinadora del CISBEN de la Administración Municipal, sujetos inescrupulosos con algunos distintivos se han visto rondando varias zonas de la ciudad. Hemos encontrado en el barrio Álvarez, la semana pasada pasaron unas personas con unos chalecos que supuestamente eran chalecos con la palabra CISBEN y solicitándole a la comunidad 7 mil pesos para poderlos CISBENizar, que porque ellos estaban encargados del CISBEN del estrato 3, 4 y 5. Eso es totalmente falso. La funcionaria reiteró que las únicas personas autorizadas son los encuestadores debidamente identificados, con chalecos, cachucha, carnet y un dispositivo electrónico similar a un celular, donde almacenan la información de cada núcleo familiar. Los únicos que estamos autorizados somos los funcionarios de la Administración Municipal y estamos por los estratos 1 y 2 y vamos todos en un grupo y vamos identificados, llevamos nuestros carros, llevamos las escarapelas, llevamos bien identificados para que la población no caiga de pronto en alguna estafa. Finalmente el arte insistió en que es fundamental atender la encuesta para garantizar los beneficios del CISBEN en el 2020.